FICA te ubica ¿Sabías que en la India hay más de 500 mil niños perdidos? Por eso las autoridades crearon un sistema llamado Track Child, que en español significa seguir al niño. Esta plataforma guarda información sobre los chicos desaparecidos y los que ya fueron encontrados. Y lo mejor es que tiene un sistema de reconocimiento de rostros que compara las fotos de niños que están desaparecidos con las fotos de los que están en hospitales y orfanatos. Gracias a esta tecnología se han podido encontrar más de 3 mil niños. FICA te ubica